Conocerse en alto, siempre en nuestras caras fija su mirada exacta, activa, triunfante, de palabra fina y tranquila, floreciendo piedras a la vida. Enquiere a su persona y encericia el pelo de un hijo que me diga, sin saberlo salvó el hombre de tu dolor, jamás se ríe, solo descansa y entonces sembrele la marcha con el hijo, envidiada por los hombres, admirada por aquellas que no se enojan al padre. Su herida está más que física, está viviendo en el alma y antes de ser mujer, está lejos. Señores, quítense el sombrero porque la que está llegando, ella, ella es mi mujer. Señores, quítense el sombrero porque la que está llegando, ella no se le da nada al dejarme, yo le espero para unirme en su humildad, ella tiene entre sus manos mis estrellas, yo he intentado unirme en su humildad, ella finge no pensar en mi dirección, cuando ruedo en el pretexto de su voz, ella tiene por misión verme de lejos, yo la llevo en el píktat de mi reloj, ella y yo, solitarios caminando su mundo, ella es el abrigo en su humildad, ella es el abrigo en su humildad, ella es el abrigo en la bolda, ella es el abrigo en su tu voz, ella es el adики y tu amor, yo la fue en la victoria de los humanos, ella es el abrigo en su humildad, Entre el avalanche sagra y el corpión Es el infinito azul, la luna es arena, la narra, yo Ella escapa de mi ansiedad, mi ensalable Ella escapa de mis silencios de donde va Ella sonríe y mira el timón, mira la nace Ella escapa y otra vez vuelvo a engañar Ella juega que la quiera y a no quedarme Yo no tengo bien control ni voluntad Con un beso se abre el mar de mis quebrantos Y en el beso el mismo mar les va a caer Ella y yo solitario caminando su dolor Ella es el alma de este cuento y yo en brazo Desde el infinito mar, el universo Ella y yo, ella y yo La mejor definición de corazón Yo la quiero más que al inoclo de mi vida Más que al infinito azul de mi dirección Pero ella no Pero ella no No, no, no No, no, no No, no, no Pero ella no Ella no No, no Gracias.